Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar cómo se dice culebrilla en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, culebrilla en inglés se dice shingles. Vamos a escuchar la palabra. Y bueno amigos, eso fue todo. Como pudieron escuchar, culebrilla en inglés se dice shingles. Y bueno, espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.